Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos Y para hoy vamos a hacer estos aritos con strass Para más proyectos de bisutería te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción Vamos a ocupar strass, yo tengo esta tira que viene en rollo y cada strass mide 2 milímetros Terminales de cilindros, estos miden aproximadamente 1 centímetro con 3 milímetros aproximadamente Y tienen una ranura acá al centro, para que podamos meter acá adentro elementos, también viene con la tapita para poder cerrarlo Dos ganchitos para aritos y alicate plano y de corte Y empezamos, vamos a agarrar acá nuestra tira de strass Y vamos a meterla en nuestra terminal Metemos el último strass hasta el fondo de nuestro terminal de cilindro Y ven esto ya queda adentro La separación metálica entre strass y strass pasa por la ranura de nuestro cilindro Ahora con el alicate de corte vamos a cortar justo donde termina el tercer strass Ven, cortamos y acá todavía nos queda un pedacito de metal entre este otro strass Ven, lo cortamos también para que quede al ras Y metemos este otro strass también en nuestro cilindro En el anterior dejamos 3 strass afuera A ver que agarro bien para que vean, ven, dejamos 3 Ahí Y ahora vamos a dejar 4, ven Vamos a cortar donde justo termina el cuarto Ven, 3 y acá el cuarto Entonces acá cortamos, contamos 4 strass Y cortamos al ras Del strass Y acá abajo cortamos el otro pedacito metálico también Cortamos Y metemos este strass Dentro del cilindro Ahí Que esto va a ir quedando adentro Y por la ranura sale la separación de metal La parte plana, ven Y ahora cortamos dejando uno más Si era 3, 4, ahora es 5 Entonces después del quinto strass Vamos a cortar Acá Cortamos Y también cortamos de este otro lado La parte de metal Ahí Metemos nuevamente el strass en el cilindro Ahí Y ahora cortamos Si me salió, lo vuelvo a meter Ahí están los 3 que ya metimos Ahora tenemos que meter el cuarto Ahí Y este lo vamos a cortar Después del sexto Vamos a contar 6 Y cortamos Ahí Y acá cortamos Cortamos un lado Cortamos lo que sobra del otro Y volvemos a meter adentro del cilindro Y ahora dejamos uno más Si el anterior era 6 Esta vez va a ser 7 Ven siempre dejando uno más O si quieren desde el principio Pueden ir dejando de dos en dos Para que quede aún más largo el arito Eso también es opcional Depende de qué caída quieren que tengan Es Los strass que vamos a ir dejando Pero en este caso Yo voy dejando uno de diferencia Entre uno y otro Entonces ahora tocaría 7 Después del séptimo Cortamos Contamos el 7 Y acá Cortamos Un lado Y el otro Y volvemos a meter En el cilindro Y este ya es el último No entran más Si ven incluso que está muy apretado Pueden dejarlo simplemente con 5 Ahora yo estoy segura Que me entran 6 Entonces quiero meterlo Sí o sí Los 6 Acá dentro Pero esto queda muy pegadito Entonces ahí Ahí va a quedar Y esto prefiero incluso cerrarlo Antes de cortarlo Para que no se salga Entonces lo vamos a acomodar bien Acá Y esto lo vamos a cerrar Antes de cortar la tira Porque va a ser más fácil De esa manera Entonces acá Con la ayuda del alicate Cerramos esta tapita Para que quede Dentro ¿Ven? Ahí Sabía esto se puede cerrar Un poquito más Pero quería firmarlo bien Antes de Acá Esforzar Ahí Cerramos bien Y acá Vamos a cortar Después del octavo Contamos 8 extras Y cortamos Ven acá Cortamos Después del octavo Cortamos Y acá Ya tenemos Una base Del arito listo ¿Ven? Acá tenemos Un lado Acá tenemos Uno Y tenemos Que hacer otro Exactamente igual Pero hacia El otro lado ¿Ven? Hicimos lo mismo Pero al revés Empezamos de 8 Y terminamos Con 3 ¿Ven? Ya esto Solo falta ponerle Los ganchitos Acerco los ganchitos Abrimos Hacia el lado Metemos acá El arito El arito Un lado Y cerramos Y acomodamos Tenemos uno Y vamos a hacer Lo mismo Con el otro Agarramos acá Nuestro ganchito Abrimos Hacia el lado Metemos este otro Ahí Y cerramos Y cerramos Cerramos Y acá tenemos Nuestro par De aritos De strass Terminado Miren que Miren que lindo Que nos queda Y está Muy fácil De hacer Miren que Maravilla Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Recuerden que acá abajo Les dejo mis redes sociales Para que me puedan seguir En Facebook O en Instagram Que es algo Como la sin tutoriales Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy la sin